Pilar Rubio se ha sincerado sobre su relación con el futbolista y da la clave sobre lo que piensa de su matrimonio. Pilar Rubio se encuentra promocionando su nueva colección de ropa deportiva que combina estilo, comodidad y naturalidad. Precisamente naturalidad es lo que la presentadora derrochó en el fotocall que la marca Selmarc había organizado para la... Pilar se mostró cercana con la prensa y no evitó responder a ninguna pregunta. Como era de esperar, una de las cuestiones guardó relación con su matrimonio con Sergio Ramos. Recordemos que su relación con el futbolista ha estado envuelta en rumores de crisis, pero Pilar desmentía todos ellos. De hecho, confesó que no se arrepiente de haberse casado con Ramos y que volvería a repetirlo, pero, Pilar Rubio ha retomado su pasión por la moda haciendo de diseñadora de su propia colección. Esta vez no se tratan de bañadores, sino de ropa deportiva. La presentadora es una gran amante del deporte y ha ideado una cápsula para Selmarc con prendas cómodas y estilosas. Ayer, miércoles 2 de octubre, tuvo lugar la presentación y la mujer de Sergio Ramos se mostró entusiastante. Charló animadamente con la prensa y respondió a todas las dudas que los reporteros le plantearon. Pregunta obligada fue su matrimonio con el jugador de fútbol y en qué punto se encuentran como pareja. Las últimas noticias apuntaron a una crisis de pareja que ambos se encargaron de desmentir. También les va juntos, que Pilar confesó que no se arrepiente de haberse casado con Sergio y que volvería a repetirlo. Pero, eso sí, aclaró que, lo haría más rápido. La colaboradora guarda un buen recuerdo del día de su boda, pero admite que cambiaría algunas cosas. Además de afirmar que lo haría más rápido y que no tardaría tanto en darle el ESI, quiero, le gustaría disfrutarla más tiempo. Se me pasó demasiado rápido, al final no estás con nadie, ha lamentado. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.